La señora maestre, que en su trayectoria se califica ya misma por dos circunstancias, partisana y politóloga. Politóloga, si tenemos en cuenta que viene del mayor, permítame que lo diga, estercolero intelectual y político que ha habido en este país, que son las clases del señor Iglesias y el señor Monedero en Somosaguas. El mayor estercolero intelectual y político que ha habido en este país. Yo estudié en la Universidad Complutense nada más lejano de un vertedero intelectual, o sea, nada más lejano, un sitio del que tenemos que sentirnos muy orgullosos y orgullosas los madrileños, una universidad pública de reconocidísimo prestigio. Yo creo que la forma de tender puentes, de dialogar, no es realizar bromas más o menos graciosas que en este caso afectan a mucha gente.